No te busqué, apareciste un día de la nada Paso tan solo con una mirada Para meterte aquí en mi corazón No te busqué, llegaste un día yo no te esperaba Y poco a poco fuiste entrando en mi alma Y fui perdiendo por ti la razón Me enamoré, jamás creí que volvería a hacerlo Y hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido en mi religión Gracias por tu amor, como pagarte lo que haces conmigo Quedas la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor, eres un ángel que bajó del cielo Eres mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Me enamoré, jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Y has convertido en mi religión Gracias por tu amor, como pagarte lo que haces conmigo Eres la fuerza cuando estoy vencido Eres la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor, eres un ángel que bajó del cielo Eres mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Me enamoré, jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Y has convertido en mi religión Gracias por tu amor, como pagarte lo que haces conmigo Quedas la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor, eres un ángel que bajó del cielo Eres mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Cierra Agustica Cierra Agustica